Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta que tú todo lo hablas, tú no guardas na' na' na'. Ok, estamos ready. Ok, vamos grabando pues. Somos DJ Arturo Mey, el orgullo de Acarigua. Yo no quiero agua, si la peda comienza. Oye, pásame la botella, ya que ya me botaron. Si saben cómo me pongo, pa' que me invitan. DJ Morfio, suéltala. No pare que siga. Choula contra o barracía. 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 ¡Gracias por ver! DJ Arturo May, el de la descarga creativa 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 De Dubai para Abu Dhabi bajamos en un yate, haciendo el amor lo mío dentro de Yalate, bate que bate la tengo de remate, de República Dominicana el magnate, yo la dejo que maneje el Lambo, lo que tira lo cambio se lo lambo, donde llegamos nos pagamos entrada, a mi me gusta a Diola y a ella le gusta remate. Somos entusiastas del buen gusto, del show perfecto, DJ Arturo Mee, el orgullo de Acarigua. Adela Moja 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 Venga conmigo, yo juego contigo Abre tus horas, vamos a volar Con este reloj, besa de entrego Agárra mi mano y besame más Agárra mi mano y besame más Dale baila, dale ritmo, 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 dale En la calle, en la esquina, en tu casa Se escucha DJ Arturo Mez El Más Fino Vale Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna ¡Gracias! ¡Gracias! La base de datos de DIL ha sido actualizada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!